muy buenas a todos bienvenidos una más al canal el señor es que bueno que bueno pues ha estrenado nueva película en cine plus y tenemos aquí desencanto 2 que es la secuela de la película hay desencantado desencantado me estoy dando aquí no en la serie exactamente de animación pues desencantada no y bueno pues es la secuela de la película encantada que bueno creo que se estrenó hace ya muchísimos años no sé si en 2006 2007 o por ahí creo que se llegó a estrenar donde se nos presenta a esta Giselle a esta aldeana porque realmente no es una princesa sino que el príncipe se me da el nombre de nombres del mundo este mágico al danasi o algo así creo que era como se llamaba que bueno pues en principio se acaba fijando en ella y bueno pues aquí lo que te muestra no así que bueno pues es el giro no la trama importante pues que resulta que bueno pues que la hacen un encantamiento y acaba llegando a nuestro mundo real la verdad es que tuvo mucho éxito esa película porque bueno aparte de que Giselle sea esta gran actriz que es Amy Adams que considero que es una de las mejores actrices que tenemos ahora mismo que en su día me chocó vela en esta película haciendo de un personaje tan inocentón no tan así como de mundo de fantasía tan romantizada no por así decirlo no un estilo así pues artípica princesa que está acostumbrado a velar en papel más serio no va haciendo de lois en Batman contra Superman por ejemplo o viéndola en animales nocturnos o viéndola en la llegada entonces es un tipo de personaje que me ha chocado mucho nada lo que estoy acostumbrado de ver de ella pero también está muy bien que los actores pues tengan mucho registro no un registro muy amplio que la veamos de muchas facetas y de muchas formas diferentes y lo que hace finalmente un buen actor no que sea capaz de interpretar personajes tan diferentes los unos de los otros y bueno pues el caso es que triunfó tanto porque ya rompió muchísimo los estereotipos rompió muchísimo el esquema no de lo que es una película típica de disney no por así decirlo de de princesas aún así chiquitina las típicas características no de estas películas así de fantasía de formantismo no de princesas príncipes aventuras magia y todo eso y pero aún así han tenido algo fresco algo novedoso y que considero que en esta segunda parte han seguido llevarlo incluso más considero me ha gustado muchísimo más esta segunda parte que la primera que no que que bueno hace poco también la vino cuando anunciaron que esa escena es la segunda parte y todo eso me dije bueno pues hace mucho visionado que hacía mucho tiempo que no la había y la verdad es que se sucede es algo muy fresco algo muy diferente y que se agradece no que puedan ver un poco pues esos estereotipos o sea el esquema que tenemos ya tan clásico no clásico en el mundo de fantasía bueno pues aquí se nos muestran acontecimientos que suceden después de la primera película vemos que lo que dice la ardilla no que bueno pues como normalmente son muestran las películas de fantasía no de esto de princesas pues siempre me parece ser que la historia termina en cuando se casan y son felices y comen perdices pero no no aquí se nos rompe otra vez ese esquema y aquí se nos muestra que bueno pues que no es todo feliz que no es todo bonito después del matrimonio no para así decirlo entonces cuando pasan muchos años pues vemos que allí se tiene que acostumbrarse tiene que vivir no hay conllevar e intentar superar las situaciones que detalle este este mundo mundano no que es el nuestro que no es el suyo entonces cada tiene que lidiar con un montón de problemas no hay de circunstancias se da cuenta que su familia ahora mismo no era familia idílica que siempre ya ha idealizado no y bueno pues tenemos que tienen pues que morgan ha crecido que ahora son adolescente tienen problemas de adolescentes porque no es los mismos problemas que tienen un adolescente en nuestra sociedad que en la suya no que antes pues hay que siempre están deseando con un príncipe siempre estaban cantando era todo muy bonito muy divertido y aquí no aquí hay momentos más duros no incluso vemos que que aquí se nos muestra una giselle impresionante porque se nos muestra una dualidad bestia cuando morgan no le no termina de estar contenta con su madrastra y le acaba llamando eso no vemos aquí que una princesa por primera vez no por así decirlo vemos que una princesa se acaba convirtiendo en la mala del cuento no en una madrastra entonces que tengan algo tan diferente algo tan fresco y una evolución de este calibre en una historia de este tipo la verdad es que se agradece muchísimo porque yo creo que hasta el día de hoy no habíamos visto que la protagonista no la princesa la eso pues acaba convirtiéndose en la villana y la verdad que emi adams ha estado aquí impresionante nos ha mostrado una giselle tanto una madrastra malvada como la giselle no que conocemos de la primera película y en todo momento ha sabido mostrar bien esa bipolaridad de esa dualidad no esos dos personajes ahí bien interpretados y que como madrastra que debo decir que incluso me ha gustado muchísimo más la verdad que ha estado soberbia ha estado impresionante y digo que auténtica pasada de trama y de que traigan esta evolución del personaje porque claro vemos que ella se siente mal que se da cuenta que no está muy bien con con su hija vemos también que el problema que tiene la hija es que se siente desplazada no como ya tiene o ya giselle tiene una hija no con su padre entonces claro es una hija de joder se me olvida el nombre de este de andalacia creo que es como se llama el mundo este mágico porque también tengo que recordar que vemos los dos mundos no vemos el mundo de andalacia que bueno lo vemos con ese estilo de dibujo animados que también muera mucho no ese ese hecho que entre lo que es imagen real y toda la parte de dibujos animados que te recuerda mucho de roger rabbit no y este tipo de de películas y también como mencionaba no que vemos que esta giselle del mundo de andalacia viene a nuestro mundo real que también bueno sé que es un recuoso que se ha utilizado en el cine anteriormente como por ejemplo esta película de schasenager muy mítica no que se hércules en nueva york pues que vemos personajes antiguos no personajes de épocas pasadas o de mitología o del mundo de fantasía que llegan a nuestro mundo entonces vemos que le choca mucho no la diferencia no entre lo que han vivido y es en su mundo a nuestro mundo y es divertido no la verdad que también lo que tiene eso estas películas no de canto y encantada y desencantada pues eso que te muestra pues que son graciosas te lo ves intentando que ven esos edificios tan enormes no vento la vida moderna que tenemos nosotros que no tiene nada que ver con ese mundo de fantasía que tienen ellos entonces claro como giselle pues ve todo esto entonces le regalan una varita mágica entonces desea que quiere tener una vida del sueño no y bueno pues el pueblo se convierte en totalmente no en mundo de fantasía vemos que la típica la típica tía que controla todo el pueblo y todos ahí se convierte en la reina mala y también notamos que me ha parecido muy interesante que veamos aquí como dos malas malísimas no dos madrastras dos reinas malas que quieran quedarse con el control del pueblo y vemos aquí giselle enfrentándose a la otra que al final también mola muchísimo no el enfrentamiento de las dos que utilizan la magia como se enfrentan entre ellas y lo dicho es que giselle como madrastra es que me ha parecido que está impresionante me ha gustado muchísimo la verdad ya es como que digo que dan cosas frescas cosas diferentes que que al final notas esa frescura y que te gusta no y que lo disfruta muchísimo la verdad que la película dura unas dos horas más o menos aproximadamente y se me ha pasado volando en un momento se me ha hecho pesado ni nada y bueno pues también tiene ese toque romántico no que tienen suelen tener estas películas de fantasía ya son magia dragones y también el típico paladín no el típico aquí héroe por así decirlo que vemos aquí el padre que cuando se convierte no en este mundo de fantasía lo vimos ahí con la espada de del otro príncipe de andalacia dándose ahí de estar con un dragón y te lo ves ahí en busca de aventuras que la verdad que sí que el padre aquí pues tampoco ha tenido mucha mucha importancia aquí por los personajes que más han resaltado evidentemente es tanto giselle como morgan no que es la hija adolescente porque claro es el digamos que la trama principal de la de la película pues engloba a yatón no están sentadas en yatón porque es la relación que tienen ellas lo que desengloba que acaba sucediendo todo eso luego vemos que finalmente pues acaban perdonando acaban teniendo esa conexión madre hija y vemos que acaban pues resolviendo todo el todo el tinglado este no todo es el deseo que han cumplido lo consiguen deshacer porque es claridad en un momento de una forma increíble vamos viendo como poco a poco ese deseo van va afectando no va a visión será porque que quiero decir bueno no sí que va pues como le va afectando aquí a giselle vemos que eso que poco a poco pues le va afectando como se va viendo más su parte de malvada no que incluso menos en un físico como la feita el hecho de que su hija morgan la acabé llamando madera está diciendo joder claro es la primera vez que me ve yo en esta figura es algo que no se lo esperaba para nada entonces vamos viendo como poco a poco se acaba convirtiendo en esa madera está de verdad y se va comportando mal no iba haciéndole daño a morgan y finalmente pues acaba convirtiendo en esa villana no en esa mala que se acaba enfrentando a la otra villana y que bueno evidentemente pues luego se acaba redimiendo no acaban poniendo el hechizo y acaban sabrando tanto a giselle pues como a todo el mundo y como tanto al principio que dice la que ha hecho el encantamiento como al final que es morgan lo que el que ha detenido no el que lo ha lo ha deshecho pues vemos que son datos que realmente acaban recordando todo lo que ha sucedido el resto de personas del pueblo e incluso el marido y todo eso pues lo tienen como un sueño no se piensa que lo ha enseñado y luego te ves a todo el resto de gente ahí comiéndose la cabeza diciendo no saben que es real que no es real están como afectados y claro las únicas que saben la verdad pues es tanto giselle como morgan y bueno pues también aquí vemos un poco más de la evolución de morgan también me ha gustado mucho el personaje de morgan ha estado muy muy bien en esta película hemos visto pues como adolescente no la hemos visto con esos problemas típicos que puede tener cualquier adolescente también la vemos pues conociendo aquí al pues como al famosete o al líder del instituto como el más popular o algo así que parece ser que bueno pues se han enamorado y van a tener una historia de ahí sí que es verdad que el chico este es como el personaje más plano que llegado a ver no de en esta en esta película pues ese sí que lo visto mucho más cliché así sin más pues un personaje pues para hacer un poco de bulto supongo en ese sentido para que sea pues un poco el interés amoroso de la hija no pero ya está tampoco que llega a aportar mucho más incluso su madre sí que ha visto ya un personaje con mucha más profundidad y que me ha resultado más interesante y es la que también ha dado un poco más de problema no a la hora de tener ese enfrentamiento con jiselle que como reina malvada también la verdad que ha hecho muy muy buen papel luego están las otras dos secuaces ahí que tampoco pues ya está pues para hacer para hacer un poco la gracia los chistes en las secuaces y ya está tampoco llegan a aportar mucho más pero lo dicho pues yo destacó en esta película esto Amy Adam porque es que de verdad que está increíble haciendo esos dos papeles en una no en un único personaje y que en todo momento está muy bien plamado esa dualidad y esa bipolaridad y bueno pues morgan evidentemente no porque también tiene un peso muy muy importante en este en esta trama y bueno poco más que añadir la verdad que es una película muy divertida tiene momentos increíbles el momento final cuando está allí cerca diciéndole a su hija que sí que su hija de verdad que por eso tiene su magia y todo eso ese momentazo la verdad que Amy Adams es que transmite muy bien todo es que lo he dicho me parece una pedazo de actriz pero impresionante y ese es el momento más emotivo que me han que me ha parecido no de lo que es esta película y ver ya finalmente esa conexión y ver cómo se vuelven a unir como madre e hija que bueno pues echaban de menos cuando lo vimos en la primera película que claro que la niña está que bueno pues es la hija de del marido no que se acaba enamorando que creo que era eduardo eduardo era él el este era el otro príncipe no me acuerdo muy bien cómo se llamaba él el padre porque su madre se murió y todo eso y es cuando luego ya finalmente acaban conociendo a Giselle y claro ella la tenía mucha admiración a Giselle porque la veía la típica princesa de cuento de hadas y claro y parece ser que pues que al crecer pues ha perdido un poco esa admiración pero bueno ya han podido otra vez no a tener esa conexión y la verdad que ese momentazo ha sido impresionante por parte de las dos la verdad que han estado increíbles y bueno lo dicho pues eso aventuras te echas unas risas en momentos emocionantes momentos románticos por así decirlo y lo tiene todo la verdad que es típica película que tiene pues todas las características principales de una película así de fantasía de cuento de hadas y todo eso pero siempre rompiendo un poco esos estereotipos y rompiendo un poco el esquema tallendo cosas frescas y novedosa no por así decirlo la verdad que es muy muy disfrutable y bueno yo la verdad que no me importaría que hicieran una una tercera entrega espero que no tenga que pasar tanto tiempo no de una a otra porque la verdad que que es me siempre siempre me gusta ver productos que tengan que ver con emi y adam porque lo dicho es una de mis actrices favoritas y siempre me encanta pues ver sus películas y bueno poco más que añadir ya sabéis tiene la caja de comentarios para dejarme que os ha parecido esta película os ha gustado más os ha gustado menos pero además es para mí menos os ha gustado más la primera os gusta más la segunda yo personalmente me ha gustado mucho más esta segunda porque ha dado mucho más juego he visto mucho más de estado yo los personajes he visto que han sacado mucho más de la zona de confort a giselle ya dos personajes y por eso que me ha gustado mucho más como los han acabado desarrollando ya sabes cualquier cosa yo encantado leeros y de que de todo pues compartamos nuestras opiniones y que nada poco más que añadir que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego luego